Y un saludo muy afectuoso a todos los habitantes del departamento de Caldas, pero sobre todo a los jóvenes. Con el señor presidente Iván Duque avanzamos en gratuidad, más de 11.000 jóvenes. Y hoy, ojalá puedan apreciar esta infraestructura en La Dorada, es un centro de innovación, una nueva sede. Llegaremos a 1.600 alumnos con 17 programas, vamos en evolución desde febrero. Hoy, gracias al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, a los recursos de regalías de ciencia, tecnología e innovación, hoy estamos, como ustedes pueden ver, con una infraestructura absolutamente moderna, contemporánea, donde vamos a tener laboratorios, centros de pensamiento para todos estos jóvenes del Magdalena Centro Colombiano. Este proyecto es un compromiso con la región. La universidad ha incorporado esta iniciativa en sus planes de desarrollo. Es una visión estratégica de aportarle al desarrollo de la región y a la solución de los problemas en el territorio. El Centro de Innovación para el Magdalena Caldense se convierta en una oportunidad muy grande para llevar educación superior de calidad al oriente de Caldas y a la región que influencia el Magdalena Colombiano. Es un espacio de crear, de aprender, de encontrarnos. Entonces, muy contentos, no solo de darle esta noticia al país, gobernador, de gratuidad, sino de nuevos accesos, de cupos, de oportunidades desde La Dorada. Así que una muy buena noticia en el mes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.